Es realmente decepcionante, y ahí es donde empiezan todos los interrogantes. ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron? ¿Con qué intención lo hicieron? Si se abren todas las hipótesis, que después empiezan a cerrarse algunas, porque terminamos el domingo con que fue un hecho de vandalismo provocado por cuatro menores, por lo menos cuatro son los que captó la Cámara, pero detuvieron en un operativo el personal de la Comisaría Quinta, que hizo un muy buen trabajo, a ocho chicos que estaban dando vueltas por acá. Entonces cuando vimos sus rostros con las cámaras, nos dimos cuenta que eran los mismos, y vinieron el domingo a la tarde. El tema es que los interrogantes que quedan son siempre, ¿quién los envía? ¿Vienen solos? Tienen entre 11 años, una criatura de 11 años, y otro de 17, es decir, sus edades oscilan allí. La pregunta que nos queda es esa, ¿vienen solos, son enviados por algún reducidor a ir a buscar cosas como para vender después, o cuál es la intención? Es decir, hipótesis que seguramente iremos dilucidando cuando transcurran las horas.